Introducción La electrónica es el comportamiento de la electricidad en los materiales. Esta puede ser analógica o digital. Por ejemplo, para que un dispositivo encienda debe conectarse a la corriente eléctrica, pero para que haga cálculos debe tener un circuito digital que realice un procesamiento. Para realizar este procesamiento, la electricidad debe transformarse en bits y así los dispositivos funcionen usando circuitos diseñados con lógica binaria. En este curso aprenderás a Analizar diferentes tipos de lógica para crear circuitos que procesen bits. Modelar las acciones de los circuitos por medio de ecuaciones matemáticas. Diferenciar entre un microcontrolador, un microprocesador y diferentes tipos de circuitos programables para decidir cómo aplicarlo en un proyecto. Verificar la lógica de circuitos electrónicos existentes con tablas de verdad. Simplificar la lógica de los procesos realizados con máquinas de estado. Esto te ayudará a analizar el funcionamiento de la electrónica con la que están construidos aparatos, identificando sus estructuras básicas.